Ah, ahora, a ver, atención, atención, eh, Caro, ¿querés contarle vos qué vas a hacer a la gente? Atención, eh. Yo voy a salir a dar unas vueltas por el salón y la idea es traerme un par de voces y traerme un par de aplaudidores, le podemos decir. Me gusta, palmeros. Rítmicos, palmeros, meros, crísticos, no sé. Los palmeros. Así que va a ser que al azar, medio random, voy a ir ahí pescando, a quien agarre, súmese. No es nada difícil, no es nada complicado. No es nada complicado, así que eso. Vale, porque vamos a cantar una canción, así que quiero que se sumen, eh. Es una canción que también está en el disco, del riachuelo hacia el mar, como las dos anteriores que escucharon, que fueron Si te distraes y Un mar de certidumbres, es un disco que pueden escuchar. Está en Spotify, está en YouTube. Hay algunos videitos, videoclips también. Muy bien, ahí tengo un amigo, acá tengo un coreuta. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Juan, eh, Juanchi. Soy sobrino de Jule. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Hinchas de Boca, hinchas de Jamaica. De Jamaica. Ahí está, güey, Chucky, Maru. Está en alto. Venga, vengan acá. Venga, 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 Atahualpa, Atahualpa, Salvador, que también va a cantar. ¡Vamos! Mi amigo. Emi, vení, Emilio. Ahí va Julia, va Julia, va Julia. Está. Bueno, el cable dónde está, no, se puede. No se escucha, no se escucha, se huye de volumen. Bueno, la canción, ¿la saben? Se llama Una canción de a dos. ¿La saben? Pero se llama como a diez, una canción de diez. Una canción de a doce. No, de a dos, de a dos al cubo. No sé qué cuadrado. Eso es cuatro. Al cuadrado multiplicado por siete. ¿Quién más? Yo haría una pequeña intro de cómo serían las palmas. Las palmas, a ver, Katy, no lo piensan. Bien, bien, bien. Porque la idea es que la gente también se suene con las palmas. Ah, ok, bien. Acá, acá, acá. ¿Para qué me parezco? No, 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 es bueno. No, las palmas, hagamos esto, mirá. Ojo acá. ¿Qué otro puede hacer? Arriba. ¡Túe, poné! ¿Qué otro puede hacer? ¡Túe, poné! 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 Dice, una canción de a dos que nos sane para estar mejor Una canción de a dos, el atardecer te ilumina hoy Dice, una canción de a dos, vivir sueños compartiéndonos Una canción de a dos, para proyectar todo nuestro amor Tengo un sonrisa que refresca el cielo Ese río fluye, con corazones hijos desuniéndose Dos encordados vibra con la misma energía Se entrelaza la alegría, nuestro cuerpo hierve de pasión Una canción de a dos, tan real como el sol Una canción de a dos, que nos quiere ver ilumina un color Pero tu sonrisa que refresca el cielo en mi piel Ese río fluye, con corazones hijos desuniéndose Esa canción de a dos vibra con la misma energía Se entrelaza la alegría, nuestro cuerpo hierve de pasión Dice, una canción de a dos que nos sane para estar mejor Una canción de a dos, el atardecer te ilumina hoy Una canción de a dos, y mis sueños compartiéndonos Una canción de a dos, para proyectar todo nuestro amor ¡Llevo! ¡Gracias! Vamos, Diego! Toma que toma Aquí se Shooting La, 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 la. Una canción ya dos que nos años para atrás. Una canción de a dos Una canción de a dos Una canción de a dos